En Tecnópolis la Presidenta firmó un contrato de provisión de decodificadores de televisión digital con la República Bolivariana de Venezuela. También entregó unidades a escuelas en la isla de Apepe Grande, en Corrientes y Cerro Corá, en Misiones. Es un avance muy grande para los chicos, para su educación, para que con esto está conectado al mundo. Nosotros vivimos en una isla pequeña y que ellos se enteren que fuera de esa isla hay otro mundo por conocer, por saber. Y yo creo que eso le va a hacer muy bien a ellos, a su educación y a su vida diaria. Mirar mucho la tele y va a ser lindo. La verdad que es algo muy importante, ¿no es cierto? Recibir hoy de malo a nuestra Presidenta un decodificador, ¿sí? Ya que va a ser un enriquecimiento más para los chicos, para toda la institución. Nosotros tuvimos esta experiencia el año pasado con el Ministro, en la entrega de los decos. Pero principalmente a jubilados y gente que podría, como la Presidenta hablaba, de esta inclusión social tan importante. Yo creo que se reflejaba todo en la cara de felicidad cuando nosotros conectábamos estas antenas, principalmente en los barrios donde el cable, el cable privado donde llega, se le hace muy caro. Donde estamos hablando por ahí de tarifas de alrededor de 150 pesos impagables para muchísimo. Hoy estamos nosotros inaugurando en La Matanza la instalación de una antena que va a poder llevar este plan a cada una de las 17 ciudades que tiene La Matanza, ¿no? La Matanza es el municipio más grande de la Argentina, demográficamente hablando. Somos 2 millones de habitantes. Y creo que después de la sanción de la ley de medios, donde hubo un antes y un después en la historia argentina, donde pudimos empezar a democratizar la palabra y el pensamiento, este plan Argentina Conectada es el otro gran salto cualitativo en lo que tiene que ver con el poder comunicar. Este proyecto arranca con la colocación en una fase no más allá de tres meses de todo lo que tiene que ver con las estaciones, las shelters, que van a estar distribuidas en unas 5 o 6 principales ciudades de Venezuela, partiendo de la provincia de que la densidad poblacional nuestra es mucho mayor que la de ustedes. Eso permitiría una cobertura del cerca del 50% de la población de Venezuela. Igualmente, la dotación de descodificadores, como lo dijo el ministro Barriaz y lo dijo el propio presidente, que van a estar en unos 300 a 600 mil este año de manera inmediata, directa. Igualmente, esto se complementa con todo lo que es el proyecto de la fibra óptica que poco a poco se está avanzando, partiendo de la premisa que en la medida en que la integración o el proceso de integración de América del Sur y de América Latina y del Caribe se dé sobre la base de diferentes anillos de fibra óptica, eso nos da una mayor independencia, una mayor seguridad en las comunicaciones y la posibilidad cierta de que estemos conectados. Gracias. Gracias. Gracias.